Mira Vicente, hoy está un poco gruñón Gruñón no, estoy resfriado, estoy griposo Estoy como con síntomas de COVID pero sin COVID Esperemos que no No, pero estoy con una congestión, dos de cabeza Y luego todo el día escuchando a Fernandita por el interfón Dios, hoy me darás un respiro Sin cariño, me conectaré a la música Yo también, mira lo que me ha pasado Aparte de que los motos están súper, súper simples Mira eso Pues hoy me he deparado con esta mancha de aceite Resulta que el reten de la horquilla ha cascado Y está perdiendo aceite Y como si no fuera suficiente Ha contaminado las pastillas O sea que tendremos que cambiar los retenes Que Vicente lleva Que es un chico muy apañado Mira que como está Y ha cerrado con las pastillas Ya veremos Porque claro, como están contaminadas ahora Vaya rollo Y mira la moto que no está Destructiva Aquí las balas Engracan la cadena Y apretar mi cadena Porque está ya Mira cómo está Estamos ahora en Pueblo de Karls Hemos dormido en total aquí Muy bien Es caro 25 euros es caro Para Turquía Pero bueno Hacía un frío anoche Sí Hoy hemos estado a menos tantos Menos 5 grados Este pueblo está a 1700 metros Hemos estado sobre 2300 metros Era de noche Hacía un frío del carajo Y bueno Llegar y topar Y el aceite ahora por la mañana Vamos a ver que más cosas pasan hoy Esperemos que nada Porque hoy me he despertado de muy buen humor Mira me he despertado a las 6 de la mañana He ido al gimnasio ya He desayunado temprano Me he tomado un cafecito Y ya está Y yo estoy destrozado Tengo un día hoy para quedarme en la cama Pero Vicente me tiene ahí En confinamiento Ya veremos lo que dura Ok Traerá sus resultados Malos resultados Confinamiento de que Que te voy a dar una hostia No era confinamiento Pero es que me salió esa palabra Era Abstinencia Abstinencia De eso nada Que últimamente estaba que le duele un poco la cabeza A mí, ¿no? A mí, ¿no? Llevamos muchos días con frío Menos mal que por lo menos no llueve Atravesar Turquía de norte a sur Para entrar en Irak Nos emociona nuevamente Pues este país que conocemos también Nos encanta Esta parte pegada a la frontera de Armenia y Irán No la pudimos hacer anteriormente Pues era pleno invierno Y estaba todo, todo nevado Así que lo dejamos para cuando entráramos en Irak Pero bueno Es hora de comer Así que vamos a buscar un buen sitio Estamos ahora aquí en el centro de un pueblo La verdad es que no parecía desde fuera Que tuviera tanto movimiento Pero oye Es un pueblo que está muy alto A dos mil y pico metros Oye, es fenomenal Vamos a dar la vuelta El pueblo se acaba aquí La zona comercial es esta Esto es por la zona de Kars Ahora vamos hacia Irgid Que está la del monte Ararat Así que nos enseñaremos el monte Ararat Que es a veces donde se supone que está el arca Eno Mira las escobas sin palo Es que les gusta, ¿eh? Les gusta sufrir Para hacer espalda Dos, tres, dos Y ya tengo la columna rentada Y me dice que se va a llevar esa escoba Porque además en la moto entra A que tenga bien la escoba Ay, 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 ay No, hostia Con esa escoba me da Miren qué buena soy Soy buenísima inquilina Siempre que salgo de los sitios Lo dejo tan recogido Es verdad Es verdad Con mi asesoramiento Y lo deja todo perfecto ¿Vincente haciendo nada? Yo soy como el director de orquesta Exacto, haciendo nada Ya sabéis que el abuelo Ya sabe mucho Claro Cuidado Que a la persona te toca La experiencia es un grado En la mili ya lo decía Ahora como ya no hacen la mili ni nada Hombre, desde luego Que problemas de espaldas no tendrán O los tendrán a montones Bueno, pues Ya veis como son los pueblecitos En esta zona Pues igual que casi toda Turquía Y las fruterías son Mira qué buenas son Sí Todo siempre bien montado Por muy simple que sea He visto el sitio Que es nuestro Ahí Aquí Mira todos mirando Aquí Ahí vamos a comer Se va el coche O sea que Aquí Que se vaya Oh, qué caquis tienes Qué buenos Voy a tomarlo unos caquis Llevo tres o cuatro En el portamaretas Pero con el frío que hace Madura Cuando se madura Como se va a madurar Se hace un frío Qué pelo Somos el espectáculo siempre Que caquis tan buenos Tiene el camión Para la cinta Mientras que Fernandita Va a ver lo que hay de comer Yo voy a engrasar un poquito La cadena que ya toca Ya está ¿Lo vamos a comer? Hola Hola Hey Escler convinced Hola easy Acia En anything ¿Espanya? Espanya ¿Espanya? ¿Jpaanya? No Irak ¿Espanya? Irak Mira todo Mira todos ahí, cariño Oye, son guapas las chicas aquí Si Ya ves, ya ves Ya vas, ya vas Tú tienes una motera Que es el combo completo Una cosa lo quita la otra Ya, ya, ya Mira, un caballo de potencia Madre mía Parece que va a entrar Pues no todo militar Es que está a un lado la frontera con Armenia Ahí se ve mejor El monte Ararat Está ahí adelante, en la montaña aquella Es la frontera Ahí se ve mejor El monte No 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 Vale ¿Ok? Gracias Qué tanqueta hay ahí Qué pasada Estamos cerca de Armenia, la frontera prácticamente Estos están peleados con los armenios también Estos están peleados Entreventas dejamos las motos aquí como están y nos vamos para dentro veis las motos las dejamos con todo como podéis ver el casco las cámaras el teléfono y nadie te toca nada esto no la en latinoamérica ni en españa pero cuando vuelve no tienes vamos eso sí la llave es demasiado no aunque seguro que cuando coja la moto y vea lo que pesa el montarará que está justo ahí detrás esto son unas cámaras son como cuartos hay seis bueno muchachos estamos en el palacio de isaac pasar esto es una mezcla de construcción de georgiano armenio y persa y persa se empezó a construir en 1685 y duró 100 años la construcción empezó el padre siguió el hijo y terminó el nieto qué pasada allá arriba hay pedazos de buraya luego va por ahí es impresionante que el sitio con melillo y el montarará está ahí al lado Bueno, el lago Ban, el comienzo, el lago más grande de Turquía y en esta zona hay muchos terremotos. Faltan unos 80 kilómetros para llegar a Ban. Bueno, nos vamos a ver el Hotel Comfort, aquí en Ban, hemos estado genial, un sitio muy recomendable para venir y muy bien de precio, y están genial los apartamentos. Vámonos, Morena. Ya va quedando poco para llegar a Irak. Los turcos nos dicen que estamos locos de ir ahí, que no hay seguridad, que están secuestrando gente en Daesh. Encima, Turquía está en guerra con los kudus de Irak, justo por donde entraremos. Hay atentados contra turcos y viceversa. El problema es que todos los países dicen que el vecino es el malo y que te van a matar o secuestrar. Si fuese por la gente, no iríamos a casi ningún país. Y claro, si entras en la página del Ministerio de Exteriores, ahí sí que no sales de casa. Sabemos que la región independiente del Kurdistan es muy tranquilo, salvo por los enfrentamientos que tienen con Turquía. No así el resto de Irak, que está militarizado. Pero seguro que nos sorprenderá, como nos suele pasar siempre. Yo, al ser mujer, tengo mis dudas de cómo será el trato hacia una mujer que va en moto y de las normas que tendré que cumplir. Pero eso lo descubriremos muy pronto. No sé si se verá bien en la cámara. Si no, daremos zoom. Mirad lo que hay ahí arriba. Esto blanco es un muro que construyeron cuando hubo todo eso en Afeganistán con los talibanes para que la gente que viniera, que intentase entrar en Turquía por Irán, no pudiesen. Entonces construyeron un muro de un montón de kilómetros. Míralo. Y ahí está. Yo había leído y pensé, bueno, a veces es verdad, pues resulta que sí. Ahí está el muro. Pero esa parte que está vallada ya, porque es militar, no puedes pasar al otro lado. La frontera. Sí, ahí alante es la frontera. Mira, aquí hay una pista. Cualquiera se mete ahí. Hay un montón de controles ahí arriba de los montes, un montón. En cada monte hay uno. Una garita de esas. Qué pedazo de muro, eh. Y sigue. Está carguísimo. Vamos a casi 2.600 metros de altura. 8 grados ya. Mira, 2.644. Mira el muro. Mira, ¿no? Madre mía. Ahora estamos ya bajando. Mira el muro que pasada para entrar por ahí a Chile. De verdad, qué pasada, eh. Todo eso para que la gente no entre, eh. Cámara. Cámara. Foto. Foto. ¿Dónde está? ¿Türkía? ¿Estámbul? Irak. Irak. Ah, ¿buele, burda? De China, Irak. Ah, ¿no? ¿Buele, burda? ¿Buele, burda? ¿Buele, burda? ¿Buele, motociclet? ¿Buele, motocicleta? Sí, motocicleta. Muy bien. Muy bien. Ya. Nos vamos ya para la frontera de Irak, a ver si podemos entrar hoy. Vamos Fernandita, haciendo amigos siempre. Hostia le han hecho un cromo afeitándose. Hemos pasado otro control más, esto está lleno de controles toda esta zona, estamos yendo paralelo a Irak, la carretera va justo por el Linde y luego ya nos abrimos un poquito y entramos ya a la frontera que es la única entrada que hay para entrar Irak desde Turquía, a 2080 metros. Aquí hace más calor, ya se nota la latitud, estamos más al sur. Sí, y voy a ir a Irak, ya va ya 23 kilómetros, todavía no hemos visto ninguna gasolinera. La chica militar de primer control nos había dicho que había una gasolinera de 20 y tantos kilómetros. Ya hemos pasado esos kilómetros y no hay nada, y me quedaron como para 40, y esto tiene una pinta de que hay gasolinera, todo por no haber puesto en el pueblo, somos la hostia. Tenemos que ir y coger la costumbre de mirar dónde están las gasolineras porque cada vez más vamos yendo a sitios con poca gasolinera. Deja correr la moto un poquito y así bajando no consume. Está bonito esta zona, espérate cómo baja, hay un poblado ahí abajo, es posible que allí haya. Íbamos en dirección a Irak por una autovía, cosa que no nos gusta nada. Decidimos mirar ahí el mapa a ver si había alguna carretera secundaria. Encontramos una y decidimos cogerla. A los pocos kilómetros nos paran los militares intrigados de lo que hacíamos por esta carretera. Nos hacen un interrogatorio y nos revisan las motos. No entendían por qué íbamos por esta carretera teniendo otras mejores. Bueno muchachos, pues eso de ahí es Irak y esto es Turquía. O sea que este río lo que divide y la frontera está un poquito más adelante y nos han dicho que a tres kilómetros hay gasolina. A menos me pensaba que nos quedábamos aquí más tirados que tirados. A la hora que tenga la gasolina, claro. Escurso control. Escurso control militar y hemos pasado unos parados. Qué vao? Qué vao? Qué vao? Qué vao? Qué vao? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ingles, ingles. Pasaport? Pasaport Pasaport Espanyol Espanya y Brasil Pasaport 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 ¿Ok? Pasaport Pasaport Cerca de la frontera de Irak Estamos buscando un sitio para dormir A ver, ¿por dónde vamos? Por arriba, ¿no? Por abajo ¿Ves que hay una pista allá arriba? Mejores vistas Sí, pero no vamos a plantarlo ahí arriba del todo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos para arriba Como dos señores Vamos para arriba Ay, qué guapo ¿Y ahora? Dios Dios Reta, ¿no? ¿Para allá? Qué guapo, ¿no? Buenísimo ¿Suvimos para allá arriba de aquella pista? Sí, sí ¡Ejú! ¡Ejú! Hay un árbolito ¿Aquí qué te parece? Vamos a ver qué hay más para allá Mira, aquí mejor, sí Mejor Aquí, chulísimo, ¿no? Sí Mira, mira qué guapo Aquí vamos a acampar Aquí 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 está genial La moto aquí Se acabó el día Ya está Ya está Ahí, ya está Ahí está Ahí está bien Claro, qué espectacular El paisaje El paisaje Aquí comiendo unos cacahuetes Aquí comiendo unos cacahuetes Vamos a acampar en esta triple frontera Está la frontera con Siria La frontera con Irak Y Turquía Están las tres aquí Y estamos allá al lado Unos veintitantos kilómetros Más o menos Pensábamos que íbamos a pasar esta noche Pero ya se ha hecho muy tarde Entonces, cuando se hace tan tarde Es mejor dormir Y las fronteras siempre pasarlas Por la mañana a primera hora Porque siempre pasan cosas Incluso nos pueden pedir un test del coronavirus Que no sé si nos harán PCR o no Antes lo hacían para entrar a Irak Ahora no lo sé Y bueno, pues hay que ir con tiempo Para prevenir todas esas cosas Porque si no, luego, pues lo que pasa Así que para entrar de noche y mal Siempre a las fronteras De día por la mañanita Hala, así que vamos a dormir aquí ¿No habéis visto el quesito tan chulo? Estamos en medio de un monte La carretera está por allá abajo Hemos cogido esta pista Y nos ha traído aquí Pues nada, voy a seguir comiéndome mis cacahuetes Hace un tiempo buenísimo Hemos tenido mucha, pero mucha suerte con el tiempo No nos ha llovido todavía La verdad es que ha hecho frío En ciertas zonas Pero bueno, es normal Estábamos bastante altos Creo que hemos llegado a un máximo De más de tres mil metros Tres mil hemos llegado Más, ¿no? Tal vez Más sobre tres mil, algo así Bueno, entonces por ahí sí que ha hecho frío Ha hecho frío del carajo Pero bueno, dentro de lo que cabe Hemos tenido mucha suerte Espero que siga así He mirado el tiempo Y da buen tiempo para Irak Muy buen tiempo Vinte y picos grados O sea que genial para la moto Perfecto Esa pista está súper guapa No sabemos a dónde da Hemos visto algunos coches Bueno, si fuese en otro sitio La exploraríamos más Pero como está tan cerca de la frontera No nos vamos a arriesgar Porque no sabemos A veces tú sabes Si encontramos ahí algún control más Porque hay un montón de controles Un montón de torres de control Entonces, bueno, no queremos problema O sea que... Todo esto está muy militarizado Y... Vamos a borrar el drone Y tampoco lo vamos a borrar No Tengamos la fiesta en paz Y bueno, mañana por la mañana saldremos Porque hoy dormiremos súper temprano Ahora son casi las 5 de la tarde O sea que no es tarde Pero se hace de noche muy pronto O sea que no podemos tardar mucho En buscar un sitio para dormir Ya sea hotel o camping Hoy como ha hecho buen tiempo Pues vamos a acampar Si hubiera hecho frío Seguramente sería un hotel Porque aquí es barato Si fuese en Europa Seguramente sería campi Sí o sí ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué nos ha pasado eso? No te enroyes mal ¿Por qué? Vicente Casca todo el rato Cuando me pongo a hablar Que es lo que... El vídeo Es que se pone... Es que mira Siempre que se pone a editar él Y cuando yo hablo Tiene ahí 5 minutos corridos Que no tiene que editar mucho A ver, ¿Quién habla más? ¿Ella o yo? Escribe en los comentarios Bueno, ya estamos dentro de la tienda ya Todo montado, recogido Y listos para dormir Son las 5 de la tarde Pero ya os conocimos Los niños buenos ¿Por qué somos niños buenos? Tú no, yo sí Bueno, aquí pasa una cosa rarísima Los GPS se vuelven locos O sea, no te posiciona Yo no sé Como hay tanto militar Hay un helicóptero todo el rato Pasando por aquí Como Siria está ahí al lado Y Irak también Estamos justo en el curso de las fronteras Y los GPS no te posicionan Si sabéis de qué será Muy raro Los que son militares Contárnoslo Pero es muy raro Los GPS aquí se vuelven locos El teléfono Tú intentas mandar la localización Y no te sale Google Maps Te pare de funcionar Sí, el web se bloquea Deja de funcionar O sea, no te coge la ruta Una cosa rarísima Y bueno, mañana por la mañana Pasaremos A ver si nos piden Eso o no nos piden Ya veremos Y estaremos Yo creo que dos semanas En Irak o algo así Ya veremos Sin prisa Lo recorreremos todo bien Lo grabaremos todo Para que lo veáis Y sobre la marcha Exacto Como dice Fernandita Pues nada, buenas noches Y nos vemos mañana por la mañana Ch, 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 ch ¿Qué? Chau 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 Gracias por ver el video.